Música Hola Hola señores, ¿cómo están? Vengo por el letrero de afuera Llévatelo pues, despegatelo y llévatelo No, chachitoncita señora Vengo por lo que dice ahí en el letrero Se necesita peluquera, el trabajito pues Ah, ya sí, pero tienes experiencia, ¿verdad, Huambra? Claro que sí, señito Te cuento, yo le peluqueo a todas esas piscotas de mi barrio Y cuando era muchachita, yo le he hecho su cerquillo a mi prima Ay, verdad, pero sabes pintar, ondular, cortar, degradar Porque acá mis clientes son muy exigentes, Huambra, ¿eh? Sí, señito, sí, yo apruebe matemáticas con 10 Perfecto, empiezas hoy día y estarás a prueba una semana La ganancia es porcentaje por cada trabajo que realices Así que te pongamos a prueba A empezar Huambra, ¿eh? Ay, gracias, señito, vas a ver que no la voy a defraudar Yo voy a ser la trabajadora a uno de este local Voy a cambiar Voy a cambiar Oye Dime, guapa ¿Eh? Teñeme a corta pelo, ¿ya? Por supuesto, yo no sé ¿Cómo es que? Yo le hago Oye, si le tengo pelachos ¿Te duele? ¿Te duele? ¿Te duele? Ahí está ya, todo bien Ya, ya, aprendido ya Gracias Hola, guapita ¿Qué te vas a hacer? Hola, qué lindo Mira, quiero que me haces un cambio de look Que hoy mi sugar Me va a presentar a sus socios empresarios Obviamente quiero conseguirme un nuevo sugar Por favor Ah, mira qué lindo ¿Qué tal si le hago ondas así bien bonitas? Genial Me encanta, pero me encanta Hazme el bro Ya, ya Ahorita Ve acá, ñañita Ven Piénsate acá Para hacer de tu boca Bien bonita Ajá Bonita Acá se la tenaz Chica Chica Espérate un ratito por favor Cambie de opinión Mejor quiero un cabello lacio Hermoso Porque quiero que me pongas un patillaje así A lo feroz Para quedar con mi cabello lacio en su punto Ya Lacio, lacio Entonces necesito una plancha Voy a dejar con mi cabello lacio en su punto Bien bonita para estar Espérate, espérate, espérate Sabes que mejor ames unos rulos perfectos, hermosos Que me van a ver como una diosa y que me van a salvar Rulo Ya No, me voy a cambiar, ¿eh? Ya, rulos La señorita quiere Rulo La atención Unos rulos, pero Cuánto Tú vas a dar, vas a ver Ahí vas a agarrar un poquitito Para No, 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 no Mejor Rulo Rulo no Quiero un cambio Sí, un look A lo de la de Se me vea distinta Me da un corte, ¿quieres? Me da un corte Te voy a cortar tu cabello Degradado quiere la señorita Degradado quiere Ven acá Ay no, despacio, por favor Despacio, ¿le has jalado? ¿Cómo no? Ya, venga Bien degradado Tú puedes agarrar y evitar ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mejor Píntame el cabello Ay no, oye Ya cántate, ¿no? Ya me está hartado ya No sabes ni ¿Qué te vas a hacer? Yo ya la paciente he perdido Yo ya lo he perdido Una mejor solución le doy Córtese la cabeza Y pum Asunto solucionado Ay no, qué malcriada que eres ¿Sabes qué? Mejor me voy Ay, la voy Ahí está Vete pues Y me da cólera hoy Para dejar a chava Y se vuelva por acá ¿Qué ha pasado? Nada jefita Una cliente que no sabe Qué quería hacerse ahí Se ha ido porque ya no tenía tiempo Hola señorita Hola Venga, le puedo ayudar Quiero que me cortes las puntitas Puedes verlas Son muy dañadas Pero hoy ya lo va a ver mi novio Y no quiero que me vea así Tú sabes, ¿no? Cómo está chica bonita Vesiosa, el vestido Pero las puntitas de mi cabello Son muy feas Ayúdame por favor No te preocupes ñañita Yo te voy a dejar como nuevecita Vas a ver, ven, quédate Voy a dejar la escoba Quédate, acomódate ahí la rita Una ceiladita No te preocupes señorita Yo la voy a dejar bien bonita Vas a ver Pero señorita Solo las puntitas por favor Porque yo no me corto mi cabello así nomás Ya, ya está bien señorita No te preocupes Va a ver que tu novio va a decir Ay, no, qué rojo te venga a mover ahí La puntita mamá, ¿no? Sí, todo la puntita Mira, la puntita Porque está bien maltratadita Mira, a ver Va a ser quemada La puntita Ajá En la puntita nada más señorita En la puntita nada más Sí, la puntita Solo la puntita Qué feo señorita Bien maltratadita está Qué shampoo, cara Ay, no Me fui a bañarme Y no sé La puntita nada más Está acá señorita Uy A ver Ves, ya está quedando Tu cabello bonito ya señorita Acá está bien horrible Pero claro Estás en buenas manos señorita Vea que está quedando un corte perfecto La puntita nomás La puntita acá está Hostia, baja mi tijera Es decir que está bien maltratad tu pelo Ay no Yo te voy a recomendar un shampoo Yo te voy a recomendar un shampoo Que te va a dejar bien bonito tu cabello Pero bonito, ah Bien bonito Quiero verla Bonita para mi novio La puntita nada más le está acá señorita Ay no, qué feo tu pelo señorita Está bien maltratadito Hazte cuidarme Me he descuidado No sé por qué De la nada se hizo así Al lado Pégate pero un poco Uy, ya cambia esto La puntita No, no, no duele Me entezca esto De la puntita No me estoy sacando Ay no Una cantidad de pelitos Me voy a lograr Tenía pequeñito Ay sí Sí, mira Ya, acá ya termino ya Ya voy terminando ya Ya está bien El ultimito es esto El último mechón No, 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 no La última puntita Ay no Está listo Ay no Ya voy terminando señorita Ya está listo Está quedando bien guapa Listo, ya terminé ya Pero Voy a contar 3, 2, 1 Para que se vea Porque está bien hermosa Si yo fuera hombre Le juro que me casaría con usted Ay que bonita entonces 3, 2, 1 Ya Mi pelo ¿Qué le has hecho a mi pelo? No le he cortado No me hagas Está horrible Está horrible Ni crees que te voy a pagar por todo esto Por todo el daño que me has hecho ¿Qué cosa? Oye tú me tienes que pagar ya Además te he dejado bien bonita Igualito que mi prima te he dejado Me aseguro que tu prima te va bien fuera Mira el daño que me has hecho Llama a tu jefa Pero ya Estoy muy molesta Te llamas a tu jefa No grites Llama a tu jefa Nada ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Mira lo que me ha hecho Esta peluquera de quinta Esta contrata Si está bonito jefecita Ahí ya nomás es de bola No te preocupes señorita Ahorita mismo vamos a arreglar este cabello No te vamos a comer ni un sol Ojalá y me la botas Y tú veas Me dijiste que sabías cortar Le dije que sé cortar Pero no tengo técnica pues Estás despedida ¿Qué pesita ya? Puedo una última oportunidad Le estoy atento que me voy a dejar divina Te me largas Peluquera de quinta ¿Ves? Es el tipo de gente que contrata Malandrines ¡Loco! Ay no Qué colegio porque me quedas sin trabas Y todo porque esta cara de caracha Más no le ha gustado Como le peluquia Pero si le he dejado bien bonita Ay no Bueno pues Que me voy Cuidense bechitos Mua